Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del condado de Montgomery. Yo soy Lorna Vigilí y gracias por acompañarnos. 149 mil estudiantes de las escuelas públicas del condado de Montgomery regresaron a clases el lunes 27 de agosto. Esa es la cifra más elevada de alumnos en la historia del sistema escolar. Pero con todo y eso, maestros y empleados de las 202 escuelas públicas estuvieron listos para recibirlos ya que los preparativos se llevaron a cabo durante todo el verano. Además, el sistema escolar estrenó colegio, un nuevo plantel para la escuela primaria Flora M. Singer de Silver Spring, donde el superintendente de las escuelas públicas, el Dr. Joshua Starr y el Ejecutivo Leggett, le dieron la bienvenida a padres y alumnos. El mensaje principal de los funcionarios a los estudiantes fue, tu futuro comienza hoy, deseándole un año colmado de éxitos a todos nuestros estudiantes. Ya culminaron las Olimpiadas en Londres, pero recién han comenzado las celebraciones en Montgomery. Resulta que cinco de los miembros del equipo olímpico de los Estados Unidos son residentes de nuestro condado. Dos de ellos fueron recibidos por el Ejecutivo Leggett durante una recepción en el edificio de gobierno en Rockville. Leggett les otorgó una proclamación reconociendo su participación en los Juegos Olímpicos. Scott Parsons, de 33 años, participó en la competencia masculina de kayak. Y Katie Ledecky, de 15 años, quien recibió la medalla de oro, ganó la competencia de 800 metros de estilo libre de natación femenina. La jovencita, que recién acaba de comenzar el 11º grado, se ha adiestrado en las piscinas del condado. Estamos súper orgullosos de Katie, lo que ha hecho. Las piscinas que tenemos en el condado son verdaderamente increíbles. Y ella ha practicado y ha hecho muchas cosas dentro de nuestras piscinas. Así que nosotros estamos súper orgullosos de todo lo que ha hecho. Conversamos con ambos y nos dijeron que la experiencia en Londres fue extraordinaria. Y que ahora van a continuar sus respectivos entrenamientos con miras a las Olimpiadas del 2016. La Junta Electoral del Condado busca personas que desean trabajar como jueces electorales para las elecciones presidenciales del martes 6 de noviembre. Sobre todo, buscan jueces bilingües que hablen inglés y español. Las personas interesadas deben ser votantes inscritos en el estado de Maryland. Recibirán un adiestramiento y trabajarán en las urnas el día de las elecciones asistiendo a los votantes. El trabajo es voluntario, pero se recompensa con un estipendio de 180 dólares. Para participar, puede llamar a la Junta Electoral al 240-777-8533 o visitar el sitio de internet 777-VOTE.ORG. La Comisión para la Seguridad y Salud Laboral del Condado llevará a cabo una audiencia pública sobre la seguridad en el trabajo, abordando el tema de los desafíos de seguridad y salud que enfrentan los obreros y trabajadores inmigrantes. Durante el foro, se presentarán los testimonios de trabajadores inmigrantes del condado y también de expertos en seguridad laboral del estado de Maryland y del gobierno federal. El Ejecutivo Ike Leggett participará y otorgará el discurso de apertura. El evento es gratis y abierto a todos los que deseen participar. Marque su calendario para el viernes 21 de septiembre a las 9 y 30 de la mañana hasta el mediodía. Y esto se llevará a cabo en el edificio cívico del centro de Silver Spring. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día, abrimos las líneas telefónicas para que ustedes, nuestros residentes del condado, pudieran expresarnos sus preocupaciones sobre asuntos de interés. Gracias a todos los que llamaron y abordaron el tema de las cámaras de velocidad. Haremos un programa dedicado especialmente a ese asunto. También hablamos vía telefónica con Joe Heine González del Departamento de Recursos Humanos sobre el Club de Empleos del Condado. Para información sobre cómo participar en el Club de Empleos, llamar al 240-777-5070. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Buenas noticias para los usuarios de las bibliotecas públicas del condado. Comenzando el día 16 de septiembre, se extenderá el horario de apertura de algunas bibliotecas. Las bibliotecas de Bethesda, Germantown, Queen's Orchard, Rockville Memorial y Wheaton estarán abiertas horas adicionales de lunes a jueves, abriendo a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Además, todas las bibliotecas que abren los domingos abrirán una hora más temprano, comenzando a las 12 del día hasta las 5 de la tarde. El Montgomery College ha recibido una subvención de $100,000 para implementar un programa educacional enfocado en la prevención de los embarazos no planificados y los de adolescentes. Se estima que el 61% de los estudiantes de college que se convierten en padres mientras aún están cursando su profesión paralizan el progreso educacional y abandonan los estudios. Montgomery College espera que añadiendo enseñanza sobre cómo involucrarse en y sostener relaciones saludables pueda despertar conciencia sobre las responsabilidades que desatan un embarazo. Evitar la preñez no planificada y esperar hasta estar listos para ser padres. Y fue brindis en cada esquina. Así es. El Festival Anual del Vino de Rockville se llevó a cabo en el Town Square y cientos de personas se dieron cita para catar y beber los vinos de la región. Cada año, la mayoría de los viñedos de Maryland participan en el evento ofreciendo una amplia selección de vinos provenientes de la zona. Con música, comida y mucha bebida se apoya la agricultura local. Y ya está alrededor de la esquina el Festival Anual de Jazz de Silver Spring. Este año el programa está cargado de artistas de renombre incluyendo al brasileño Sergio Méndez. Recuerde, el Festival de Jazz es al aire libre en la Plaza de los Veteranos y se recomienda que traiga una silla de playa si desea sentarse. El festejo es el sábado 8 de septiembre comenzando a las 4 y 30 de la tarde hasta las 10 de la noche en el edificio cívico del centro de Silver Spring. Y al día siguiente, el domingo 9 de septiembre será el Festival Salvadoreñísimo de Independencia en el campo de la Feria de Montgomery en la ciudad de Giddishburg. Cada año, cerca de 20 mil personas se dan cita para disfrutar de música y comida típica. Como de costumbre, el ejecutivo Ike Leggett hará comparecencia en dicho evento. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece y los servicios ofrecidos en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.